El martes, que no... Había decidido ya que no iba a ir a clase. O sea, yo ya sabía que no iba a ir a clase, pero aún así puse la alarma, porque quería que mi yo de las seis de la mañana dijese, no, tío. O sea, no. Querías darte el placer de despertarte y poder decir no y volverte a dormir. El caso es que me levanté a apagar la alarma y pasó algo totalmente inusual en mi móvil y es que iba a trompicones. Era como si un pintor expresionista estuviese dibujando fotograma a fotograma lo que iba a pasar en mi móvil. Y iba a esa velocidad, literal. Y claro, yo dije, bueno, esto es que, claro, es un sistema operativo chino, mucho aguantado, tendría que ya formatearlo y cambiar de sistema. Sí, ya lo dejé pasar hace dos años y ahora es el momento de hacerlo, que está yendo mal. Y dije, bueno, pues ya tengo un motivo para ir a clase. A las nueve me levanté y dije, bueno, manos a la hora. Pasaron seis horas, ¿vale? Yo voy a clase seis horas también, o sea que es como si hubiese dado seis horas seguidas de sistemas operativos. Después de cambiar todo, hacer todo el proceso, pedirle al fabricante chino que me desbloquee el móvil. O sea, esto es muy turbio porque hay que hacerlo. ¿Tuviste que ponerte en contacto con ellos? Sí, por email. Guau. Guau. Eso es otro nivel ya. Y una vez pasó, sí, porque Xiaomi te pide que contactes con ellos para desbloquearte el botloader, que es lo que necesitas para cambiar el sistema operativo. Así que, que eso. El caso es que, después de toda esa agonía, enciendo el móvil y cuando empieza a funcionar, empieza a cargar el nuevo sistema operativo, le he puesto el Android, el último, o sea, lo más nuevo de Android. O sea, Google, lo coges, ¡pah! La pones encima del móvil, ¿no? Y me iba lento igual. Y digo, a ver, sí que es verdad que me he flipado, sí que es verdad que es un móvil de 2014. Claro, eso te iba a decir. Es decir, si el móvil tiene ya una edad, a lo mejor la última versión de Android no era la más adecuada. Me extrañó, me extrañó. Y busqué fallos comunes, Xiaomi Mi 4. Y descubrí que hay un error muy común, que es que cuando se te cae el móvil, como todo el cuerpo es de aluminio o de vidrio, y está muy bien pensado, pues no se rompe ni el vidrio ni el aluminio. Lo que se rompe es lo de dentro. Vaya. Y un conector se había desconectado y tenía el cable del LCD bailando. O sea, como Pablo Motos cuando lleva a Will Smith, igual. Total, que fui a mi chino de confianza, a mi chino reparador de confianza, que me dijo, no, eso lo arreglas tú, literal. Me dio un destornillador. Confía en ti. Y me hizo desmontar el móvil. La única solución que encontramos entre los dos fue poner un papelito entremedio. Que aprete. En plan, que el papelito que haga presión. Por lo tanto, ahora mismo mi móvil es un 20% aluminio, un 30% lo que utilicen para hacer las placas, un poco de cámara y un 1% de celulosa. No sé, no le veo mucho futuro a eso de que la carcasa del móvil sea tan rígida que cuando se te caiga se rompa lo de dentro. Quiero decir, en condiciones ideales deberían ser como los coches, que se rompen por fuera para que no se rompa lo de dentro, ¿no? Claro, lo que pasa es que 2014 era un año muy confuso, Diego. Bueno, móviles de aluminio se siguen haciendo ahora, tampoco. Que se salió el móvil al mercado, o sea, seguramente llevaron un año haciendo, o sea, 2013. 2013 fue un año muy confuso. ¿Tú te acuerdas de lo que hacías en 2013? Eh, cumplir 15 años. No, no te puedo decir más, la verdad. O sea, tú tenías 15, ¿no? Entonces yo tendría 16. Pues yo con 16 años intenté ser boxeador, con poco éxito. Bueno, tuve éxito en cómo me partieron la cara. O sea, eso fue un vídeo de YouTube de 10. Todos hemos tenido éxito en algún momento de nuestra vida en ese respecto. ¿A ti te han partido la cara alguna vez? Hace como 10 años de la última vez, pero sí. ¿Te peleaste hace 10 años? O sea, ¿en 2008? Eh, no sé, cuando era pequeño era conflictivo. O sea, ya sabía que robabas. Todos los de aquí sabemos que robabas, pero ¿hasta qué punto has llegado para que te partieran la cara? No, a ver, yo qué sé. No sé, peleas de colegio, no sé, no me acuerdo. Hace mucho tiempo. O sea, aquí te la partieron bien para que no te acuerdes. Pero hace mucho tiempo ya. Me conoces desde hace tiempo y sabes que soy muy calmadito. Sí, pero quizás es a raíz de eso. O sea, quizás tú eras el típico tío chungo de barro de tú, chaval, dame el bocata. Y luego viene un tío más grande que tú que te cayó la boca. Y me hizo cambiar para siempre. No, no sé, a ver, nada, no recuerdo ningún evento en especial, simplemente, pues yo qué sé, cuando eres niño, pues controlas menos tus emociones y no sé. Cuando te cabreas, en lugar de gritarle al aire, pues igual pegas a otro niño porque eres tonto y eres un niño, yo qué sé. O sea, que tú hacías bullying. No creo. A ver, no sé, no me acuerdo, Rubén. No sé, hace muchos años. No, es que esto ya es un tema, o sea, es una sección tirando de Diego. O sea, a ver, ¿entonces sabemos que de pequeño robabas? ¿Eras conflictivo? Ay, Dios mío. ¿Cómo te gusta? Sí, venga, sí, sí. Robaba, pegaba, sí, hacía de todo. Mataba animalitos, de todo. Quiero hablar de ese tema, ya que lo has sacado. O sea, ¿por qué? No mataba animalitos, era una broma. No, ya lo sé, yo tampoco lo hago, o sea, no va a ser un podcast de cómo matar a tu animal favorito, o sea, es... Más bien el tema de matar animales, quiero decir... Sinapsis Podcast no está a favor del maltrato animal, por favor. ¿Y ningún animal ha sido herido durante la grabación de este podcast? No, para nada. Para nada. De hecho, es que yo no tengo animales. Y Diego es... Diego y su perra son inseparables. ¿Cuál es tu salsa favorita? ¿Mi salsa favorita? No tengo una salsa favorita, tío. Tío, es que eres muy raro con la comida. Creo que soy indiferente respecto a la comida, es decir, lo que me pongas, excepto las tres o cuatro cosas que no me gustan mucho, me lo como y no sé, me da un poco igual. ¿Pero no te gustan mucho o las aborreces? Hay algunas cosas... Las habas, por ejemplo, no me gustan nada. ¿Pero por qué? Porque me parece incómodo de comer. Es como... O sea, es que muchas cosas incómodas de comer, Diego. No sé quién las hizo, pero están mal. No sé quién las hizo. No sé quién tiene la patente de lava, pero no me gustan. O sea, por algo las utilizan en los roscones de reyes como cosa que molesta, porque no me gusta. A lo mejor eso ha tenido que ver internamente en mi cabeza con que no me guste el lava. Lo asocio con algo que molesta, pero no sé, no me gusta su sabor, ni su forma, ni nada. ¿Pero el roscón de reyes tiene un lava dentro? Vale, abrimos una nueva sección de explicarle a Rubén Tigre y a todos los que sean de fuera de España, imagino, y no conozcan el roscón de reyes. A ver, yo he comido roscones de reyes. Sé que hay una figurita. A ver, el roscón de reyes es un bollo... Bueno, explícalo mejor tú, que lo sabrás explicar mejor. Sabes más de cocina. Vale, el roscón de reyes es un... creo que es un bizcocho con base de... No sé si se considera bizcocho o torta. ¿Torta? ¿Es una cosa esponjosa? Un bollito, una tartita, un roscón, creo que es un... Imagínate una rosca, o sea, imagínate la rueda de un coche, ¿vale? Ahora, en vez de goma, pon pan. Una circunferencia. Sí, una circunferencia, vamos a ser más... más laicos. Una circunferencia. Vale, y pártela por la mitad. Ahí le pones, pues, nata, trufa, eh... Ah, vale, por la mitad, por la mitad, eh... Sí, de forma horizontal, claro, como un bocadillo, como un bocadillo. No haciendo dos Cs, sino... Claro. Sí, de hecho, mira, la forma más, entre comillas, fácil de que alguien que no es de España lo entienda. Creo que, o sea... Es como un dono grande, ¿vale? O sea, es como un donut grande. No, no es como un donut grande porque la masa del donut es distinta y va frita. Ya, pero me refiero a la forma. La forma es como un donut grande. Yo creo que la forma de... el pan es más parecido a... Es como si cogieras un montón de bocadillos del Subway haciendo un círculo. Pero solo el pan. O sea, esa textura... Pero no es pan pan realmente, no sé. Claro, es dulce, es dulce. Es un pan... Es un otro tratamiento, pero es más o menos eso, ¿no? Y en la parte de arriba tiene fruta glaseada. ¿Esa fruta es sana? No sé, solo sé que se añade para que parezcan joyas de una corona. Por eso se llama roscón de reyes. Pero... Pero... Lo descubrí hace poco y es una de estas cosas que he visto la oportunidad y lo ha soltado. Pero, ¿es saludable? Porque, o sea, yo sé que la fruta en sí tiene mucho azúcar. Especialmente si está glaseada, que tiene muchísimo, muchísimo azúcar. Claro, es la cosa. Pero que cuando te comes un roscón de reyes no es que pienses en que sea sano. No, ya, es verdad, no. Sí, el que se come un roscón de reyes no piensa en... En ser fitness, ¿no? En que se está acabando la Navidad y hay que disfrutar ya. Pero... El caso es... O sea, si yo tengo que elegir entre comerme un par de... Un par de gominolas y un par de frutas escarchadas, ¿qué es más saludable para mí? Como no tengo ni idea del tema, me la voy a jugar. Voy a decir un par de gominolas. Hostia, te las juego mucho. Porque por lo menos son más pequeñas. A ver, serían de tamaño... De peso equivalente, peso equivalente. Entonces, fruta. Porque tiene menos concentración de azúcar. No es casi todo azúcar como la chuche. ¿La chuche es casi todo azúcar? A ver, no sé, pero me imagino que... A ver, depende de la chuche, ¿no? Pero yo me estoy imaginando la típica... ¿Cómo se llaman? Las fresinatas estas. Besitos que lo llama la gente. No, no, no. Odio eso. Odio eso. ¿Por qué le llaman besitos? A mí también me parece un nombre horrible. Yo siempre le he llamado fresinata. Pero bueno, pongamos una sandía de chuche. Vale. Pues eso está recubierto de azúcar por fuera. Todos lo sabemos, ¿no? Pero imagino que el material en sí del que está hecho, el ingrediente, la pasta esa... Diría que si no es puro azúcar, tiene que tener mucho azúcar. A ver, pero será puro azúcar con algo, no puede ser azúcar apenas. A ver, con los aromas necesarios para darle el sabor que quieran de, yo qué sé, ácido o de una fruta o yo qué sé. Voy a buscarlo, o sea... Composición... Cuéntanos. ¿No deberías hacer esto tú, que es composición química? Pero yo lo tengo bastante más incómodo para buscar ahora mismo. ¿De qué están hechas las gominolas? Diario Sur. Susana Zamora. Domingo 17 de mayo de 2015. Zamora, buenas gominolas hacen allí. Sí, las mejores. Las mejores. Están fabricadas con tres componentes básicos. Azúcar, jarabe de glucosa o fructosa y gelatina. Aquí ya me he perdido. O sea, eso es todo azúcar. Jarabe de glucosa es azúcar, o sea, glucosa es azúcar y fructosa es otro azúcar. Es decir... Quiere decir, no es el mismo azúcar del que hablamos cuando decimos pásame el azúcar en la cocina. Sí, no. Pásame el jarabe de glucosa, por favor. Claro, ese azúcar es sacarosa, fructosa es otro azúcar distinto, el que, como el nombre indica, se encuentra en muchas frutas, y glucosa es otro azúcar distinto. Pero vamos, que todos están dulcecitos y todos son azúcares. Vale, ¿y cuál es tu gominola favorita? Pues tendría que estar entre las dos que he dicho, sandía o fresinata. Son súper estándar, lo sé, pero... No, 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 yo recuerdo que cuando estábamos en el instituto, a veces o Paula o tú traíais algo de gominolas, en plan de he comprado gominolas, y siempre llevabais un montón de sandías y un montón de besitos. Porque son lo más rico que hay. Es que no, no es así, no es así, Dios, o sea, no mientes a la audiencia. ¿Cuáles son tus gominolas favoritas? Mi top 5 son, en primer lugar, las gomirellenas. Son una gominola que tiene una capa por fuera, un poco más dura, menos sabrosa, y por dentro una que es mucho más blanda, pero más sabrosa. Y es una vez que ha brotado en la boca. Eso es un poco genérico. No, o sea... Quiero decir, hay muchas gominolas que son así, pero con muchas variantes, es decir... Sí, 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 claro, la gomirellena, vale, pues una que parece un grano enorme. Creo que sé cuál dices, y, o sea, es uno que... O sea, yo el recuerdo que tengo es de uno que... Es como un huevo frito con una yema morada. Sí, es como morado, ¿no? Y, vale, ese no lo he probado muchas veces, pero me gusta. Vale. Es que es muy... está muy bueno, o sea, es... Vale, te lo acepto. Estoy salivando, o sea... La siguiente gominola que a mí me encanta son las que quieren parecer frutas, pero el sabor es mucho más a fruta que otras frutas. O sea, que... de hecho que algunas frutas también, pero mejor dicho que a otras gominolas. Es muy intenso, un poco menos dulce que las normales, pero... Ahí, te aguanta. Y luego el... La Coca-Cola. Me encantan las Coca-Colas. Son brutales las Coca-Colas. Oh, ese es muy estándar también. Está muy rica la gominola de Coca-Cola con forma de botella de Coca-Cola. Sí. Por si alguien se ha confundido. Imagino que es bastante universal. El top 4 es unas que son como un... un chili, un chili, un picante. Sí. Que es una gominola que es dulce y a la vez te pica. Sí, hay... hay algunas gominolas que son muy interesantes. Yo recuerdo de pequeño había unas con forma de llaves. ¿De llave? De llave, sí. Que eran súper ácidas. O al menos a mí me lo parecía. No sé, tenía... tendría como 6 años. Seguro que no era tan ácido, pero bueno. Y yo he llegado a comer tantas golosinas ácidas que el mero hecho de que mi saliva esté encima de mi lengua me dolía. Me pasa con mi nuevo enjuague bucal. ¿Hace cuántos años crees que me ha pasado eso? Sé que es una de estas preguntas trampa que haces. Esperas que diga 10 y a lo mejor es medio año. ¿Sí? Voy a decir... ¿Al final? Voy a decir 4 por ir a lo intermedio. Hace 3 días. ¿Pero eso cuánto es en años? No, perdón. ¿Qué meterías en un búnker para el apocalipsis? Ostras. Sé que la Wikipedia ocupa realmente poco. ¿O sea, meterías la Wikipedia en un pendrive? Sí, no. Si tú imprimes la Wikipedia y la pones ahí, ocupa mucho menos de lo que parece. ¿Pero imprimirla en papel? Sí. ¿Pero qué locura es esa? O sea, no es lo que haría, ¿no? Pero sé que ocupa poco. O sea, que si fuera por espacio podría llevar 3, 4 Wikipedias. Yo pensaba que te referías a en un pendrive, que es bastante más eficiente. Claro, sí, sí, lo lógico es llevarlo en un pendrive. Pero claro, ¿tú de dónde bajas el servidor Wikipedia? A ver, ponme situación. O sea, ¿soy una persona súper paranoica que se ha comprado un búnker y va a conseguir lo que sé? ¿Lo va a ir guardando para cuando sea la ocasión? O nos dicen a toda la humanidad, ¿tenéis un mes para prepararos? Porque va a venir una catástrofe increíble. Me contacta el gobierno español y me dice, Oye, mira, hemos hecho un sorteo de un búnker, guay, que le pertenecía a Rita Barberá. Y te ha tocado a ti, macho. Te ha tocado. Pues lo tienes ahí, tienes un mes para preparar, lo que sea. Voy a ir a la hipótesis intermedia. Es decir, tiene que ser que no todo el mundo sepa que se va a acabar el mundo. Porque si no, puedes irte al búnker de otra persona y ya está. Pero no quiero que el ejemplo sea que seas un paranoico. Porque entonces a lo mejor metes cosas muy extrañas. Vamos a decir que por alguna razón sabes que se va a acabar el mundo en un mes. Y que dispones de un sótano que puede servir de búnker. Vamos a poner. ¿Qué meterías? A ver. Vamos a poner un límite de cosas porque si no me pongo aquí a... Te diré que tienes un sótano de 20 metros cuadrados. ¿20 metros cuadrados? O sea, un zulo. Un búnker. A ver, tampoco te esperes aquí un búnker de 200 metros cuadrados, ¿sabes? A mí me dices búnker y me espero un duplex con tres baños. No, vamos a poner 20 metros cuadrados más el baño. Que eso tiene que estar separado por higiene. Para vivir, o sea, es que claro. ¿Cuánto ocupa una persona en dormir? ¿Cuántos metros cuadrados ocupa un ser humano en tener una cama? Pues sí, pues cuenta con eso. Es decir, ¿cuánto ocupa una cama? ¿2 metros cuadrados? O sea, vale, vale. Vamos a poner que para poder mover mi tal, en vez de los 20 uso 10 metros cuadrados para almacenar. ¿No? Venga. ¿Comida incluida o sin incluir? Venga, comida no incluida, porque si no, a lo mejor no te caben muchas cosas. Vale, vale, vale. Vale, pues... ¿Me llevaría un ordenador? Piensa que puede que no haya electricidad. Oh, claro. ¿Me llevaría un generador? Claro, puedes tener un generador rudimentario. ¿Me llevaría un generador? ¿De los que funcionan con gasolina? ¿Que se ocupará más o menos un metro cuadrado? Yo escogería otra fuente. A ver, si me dicen... Estoy viendo ya que esto va a ser tú. Dices propuestas y yo te las critico. No, no, pero... No, está bien, quiero decir. Si llevas uno de los que se alimentan por baterías estas de batería en plan coche... Sí, no, eso también es mala idea. Yo cogería algo que puedas cargar tú. Sí, pero es que el de gasolina... Quiero decir, gasolina puedes comprar, pero en algún momento va a dejar de haber. No, claro, pero es que se supone que estás en un mundo apocalíptico en el que va a reventar todo o los humanos que no tengan búnker van a dejar de existir. Pues te das un garbellito por Madrid, vas de gasolina en gasolina, de coche en coche y ya tienes combustible para... Bueno, pero a ver, estamos suponiendo que no puedes salir del búnker, porque si no, no tiene gracia. Si no te quedas en tu casa y cada día sales a por lo que quieras, ¿sabes? Que no puedes salir del búnker. O sea, da igual lo que haya pasado, ¿no? O sea, no puedes salir. Yo que sé, hay mucha radiación fuera, pero tu sótano tiene plomo ahí en los muros. Vale, primero conseguiría un paquete, no demasiado, o sea, un paquete pequeño, bueno, de lo que llega, les llega a ellos, de las 11 especias y hierbas aromáticas de KFC. No puedes vivir sin eso. Claro, en plan, quizás, o sea, no tengo que comérmelas todos los días, pero... A las ocasiones especiales. Claro, el día en que vaya a morir, digo, vale, pues ya me toca, me frío la primera rata que pille por ahí con ese rebozado, y oye, pues mira... No, bueno, y no solo para eso, es decir, se habrá acabado el mundo, pero las navidades seguirán existiendo, entonces de vez en cuando habrá que hacer una comida especial. Ojo, es que hay muy pocas cosas que valora y que no sirvan con autenticidad. Vale, ¿la Wikipedia impresa? Impresa. Bueno, claro, es que en pendrive... A ver, es que el tema de la electricidad, ¿podrías poner unos paneles solares o algo? No puedo, no, porque no puedo salir, ¿cómo voy a salir? A ver, los puedes poner de antemano. ¿Y cómo sé que no se van a destruir? También es verdad. Hay tantas condiciones hipotéticas que no hemos especificado, que es un poco difícil, la verdad, pero... Sí, vale. Joder, es que es muy... Sí, me llevaría el anciano que leía novelas de amor, o el viejo que leía, no sé cómo se llama, el viejo que leía novela de amor, novelas, no sé. Es el libro, me encanta. ¿Sale un tigre? ¿Es un tigre? Es un tigre, mi amigo. Es un... Me suena que es un... O sea, un felino. Creo que... Pero no sé si es un tigre o un leopardo. O una tigresa. O una leopardesa. Bueno. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más? Uf. ¿Ya he dicho lo del KFC? Sí. No te veo muy inspirado en temas apocalípticos, Rubén. Es que no, hombre, yo tenía muchas cosas que decir, pero es que has puesto una situación en la que realmente yo me habría suicidado. O sea, no contacto humano, no posibilidad de salir de tu prisión, porque claro, es tu prisión, o sea, vas a acabar muriendo tarde o temprano, vas a morir porque es lo que toca. Y bueno, porque eres una persona y aunque sobrevivas a todo, en algún momento tendrás 120 años y ya tendrás que morirte, ¿no? No, no, y si no puedes salir, vas a acabarte muriendo porque no tienes comida. A ver, estamos suponiendo que la comida la tienes porque esperas salir a lo mejor dentro de dos años o tres años. Ponte que la comida no es un problema, ¿vale? Ay, es que ya me estás... Vale, es que si puedo salir en dos años después, sí que quiero el generador de gasolina. Tienes toda la razón. Y también ya no tendré que imprimir la Wikipedia, o sea, ya me vale un pendrive. Y en ese mismo pendrive ya puedo poner cosas que realmente me parecen importantes de nivel tecnológico, como manuales de programación de distintos sistemas de lenguaje para poder empezar a rehacer la humanidad, así mismo como códigos políticos que se hayan utilizado, como la Constitución Española, porque esos PDFs, pues lo mucho con un pendrive de 64 GB, todo en zip, yo creo que me cabe. Yo creo que es viable, sí. Pero bueno, aparte de una gran biblioteca, lo que es para gastar tu tiempo durante esos dos años, por ejemplo. Eh, uf. Un par chis. ¿Hay alguna planta, algún fruto que puedas sembrar dos años después? ¿A qué te refieres? ¿Una vez salido del búnker? Claro. O sea, para guardar semillas, ¿te refieres? Claro, porque por ejemplo una patata sé que se pudre, pero lo que hace es crear otra patata. O sea, crear... Vale, me llamo... Pero claro, necesita sol. Plantar cosas dentro del búnker no puedes, eso desde luego. Pero conservar una patata para... Semillas. Para que a los dos años poder plantar patatas... Es que... La patata, dos años podrida, después de esos dos años la planta así, ¿crece también bien? O sea, que mal he construido esa frase, pero bueno, me has entendido. Esa es la cosa. Porque si yo sé que la patata aguanta, pues me llevo patata. Porque la patata sirve para todo. Para hacer pura de patata, pastel de patata... O sea, te centrarías en... Es que me llama la atención que te centras sobre todo en preservar el legado de la humanidad, ¿no? Cultivos e información, libros y cosas así. O sea, está bien, está bien. Pero, o sea, yo me centraría más... Yo personalmente, vamos. O sea, a lo mejor el tema del pendrive con todas esas cosas también lo haría. Bueno, sí se me ocurriese en el momento. Pero, no sé, cosas de ocio sobre todo. Porque va a ser mucho tiempo. Claro, pero es que... Te bajas un parchís, por ejemplo, yo que sé, un ajedrez, un... Pero es que, ¿qué ocio puedes hacer realmente tú solo contigo mismo? A ver, en el... Ah, vale, vale, me bajaría un juego de estos de rol, de los que la partida la haces tú y la puedes alargar al infinito. No, a ver. Quiero decir, en el... Sí, 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 poder puedes, pero me refiero que en el búnker puede haber más gente. Que no tienes por qué estar solo. Ah, es que, bueno, a ver. Más gente en 20 metros cuadrados. O sea, que parecemos el gobierno cuando decían de hacer casas para jóvenes de 30 metros. Mejor dos personas que estar solo, Rubén. Creo, ¿eh? Son dos años. Un mes a lo mejor, pero dos años. Vale, entonces, ¿prescinde de la cama? ¿Prescindes de la cama? Una de las cosas que cojo es moqueta. Y a dormir en la moqueta. Claro, porque quiero llevar más gente de la que podría caber. Quiero llevar a mínimamente dos personas. Donde las cuales no estás tú, lamentablemente. No te preocupes, no me lo esperabas. De hecho, voy a ser claro. En una humanidad que yo diseñara desde cero, o sea, que yo hiciera resurgir... Bueno, bueno, bueno. Estamos aquí ya hablando con Rubén Tigre, creador de la humanidad. ¿Cuáles son tus sueños? Si yo creía que resurgir la humanidad, no normalizaría la gente tímida. Eso no lo puedes controlar. La gente es así. Ya, ya, pero yo no lo normalizaría. O sea, no haría que la gente dijera, sí, qué normal es que alguien sea tímido. O qué mono es ser tímido. No, no. Yo haría que fuera como la gente que era zurda antes. Que era, oh, Dios mío, es zurda. Me da un poco de miedo esa especie de sociedad extraña que quieres crear en la que se discrimina a la gente como en la Edad Media, textualmente. No sé, no sé, pero bueno. Mírale, es tímido. Seguro que le ha poseído el demonio. Ese es tímido seguro que tiene algo que esconder, ¿eh? Seguro que tiene ahí tres cadáveres en el búnker. Y el otro pensando, ¿por qué me miran tanto? ¿Será que tengo algo en la cara? ¿Habré hecho algo estúpido? ¿Será que me han saludado y no les he escuchado? ¿No les he devuelto el saludo y ahora piensan que soy borde? Ay, Dios mío, qué horror. Claro, y mientras tanto los otros hay que matarlo. Es que, es que mírales, es que... O sea, tú serías como el papa de la nueva... Como un profeta de la nueva sociedad. Ahí predicando valores. La historia la escriben los que ganan, ¿no? En este caso no ha habido guerra. Pero estás suponiendo que el resto de la gente que va a sobrevivir al apocalipsis son niños o algo así, porque si no, no entiendo cómo puedes convencer a otra gente que ya tiene su vida. Pero bueno, bueno, continúa, continúa. No nos centremos en lo posible y lo no posible. Pues eso. Y una de las cosas que también llevaría en el búnker, un recetario de chicote. ¿De chicote? Me gusta la idea de un libro de recetas, pero ¿por qué de chicote? Ah, no sé, porque me parece un gran cocinero. ¿No de Ferran Adrià o de...? No, sí, hombre, me voy a poner a hacer una esponjosidad de huevo. Pero por eso te digo, ¿puedes hacer algo un poco más? En plan, ¿puedes cogerte el libro de mil y unas recetas de la abuela? O cosas así, que son más del día a día. Es que chicote es así, chicote es un tío que te mezcla de toda la vida con... Oye, pues mira, he ido a Japón y he aprendido que el pescado se corta así, ¿sabes? Es un tío majo, a mí me cae un chicote. Este episodio está patrocinado por Alberto Chicote. Que el libro de recetas de chicote, si me cabe en el pendrive, pues puta madre, si no, pues ya... Pero piensa que si lo metes en el pendrive solo lo podrás ver mucho tiempo después, cuando la informática vuelva a asistir. Sí, sí, sí. Si lo tienes en libro físico lo puedes utilizar durante... No, no, pero hay lectores de e-book, de tinta magnética, que aparte de consumir muy poco, se pueden recargar con luz solar. ¿Tenemos luz solar en el búnker? Tiene que ser, porque si no estaríamos todos en oscura. Del mismo modo que tú estás aquí siendo el profeta de los nuevos valores de la sociedad, yo estoy aquí siendo como el tíos que está eligiendo las variables en las que se va a desarrollar la nueva humanidad. Venga, digamos que hay una pequeña ventanita. Vale, pues sí, me llevaría una... Con muchos cristales muy resistentes para que no se rompan. Claro, entonces ahí, claro, con eso, con la Wikipedia, el libro de Alberto Chicote y alguna cosa más, en dos años yo me convierto en un profeta. Yo me convierto en... La sinapsisología, sinapsología, sinapsolofagia, sinaptología, será una... ¿Cómo se llamaría una religión basada en nuestro podcast? Sinapsología, sinaptología. Tigrismo. Pero eso es basada en ti. Bueno, claro, si tú eres el mesijas, claro, igual que cristianismo, Cristo, claro, tendría sentido. Claro. Tigrismo. Suena a enfermedad, pero bueno. El caso es que de tener que evocarme en los discursos a crear una nación nueva y ponerle un nombre, porque al final los humanos somos así, de querer ponerle nombre, sí que llamaría al imperio, nuevo imperio español. Es que eres más patriota que yo que he nacido aquí, tío. Pero es que, no sé, sería una idea muy romántica, ¿no? O sea, después de ser difamados por los ingleses... ¿Sabes lo que sería romántico de verdad? ¿Qué? ¿Sabes lo que sería romántico de verdad? ¿El qué? Reconstruir el imperio romano. No, no, no. Es que eso está abocado al fracaso. No, porque esa gente era muy descolcada. Esa gente la tiene principios, o sea... El imperio español nunca hizo nada mal. Nunca mató a nadie. No, yo no te digo que no haga nada mal, pero... Oye, una cosa es, yo qué sé, ir a atacar a un poblado indígena y cargarte a mitad de la población y a la otra mitad oprimirla, pero al menos no comen tumbados y luego vomitan para poder comer más. ¡Oh! Eso es un mito. Eso no es verdad. Eso es mentira. Eso viene de la traducción incorrecta de vomitorium. Estoy aquí ahora mismo como defendiendo el honor de Roma, pero viene de la traducción de la palabra vomitorium. La gente lo interpretó como que era un sitio al que la gente iba a vomitar, pero es lo mismo que el vomitorio en español. O sea, es un pasillo, básicamente. ¡Oh! O sea, ibas a comer al pasillo. No, 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 no. No tiene nada que ver. O sea, los sitios en los que estaban ellos, yo qué sé, edificios públicos y demás, pues tenían cosas llamadas vomitorium que eran, pues, pasillos. Los sitios, o sea, son salidas para vomitar gente, o sea, para expulsar gente, para que la gente salga por ahí. Como los vomitorios de un estadio. Me sigue pareciendo raro comerte un vom. Y luego eso, que eran unos hippies ahí, eso de... Eran los primeros junkies de barrio. ¿Junkies de barrio? ¿A qué te refieres? Sí, porque se pasan el día en la plaza. Tú, ¿te das cuenta de que en esa sociedad tú tendrías un problema? Porque irías por la plaza y... ¡Ay, ay, que no he saludado! ¡Ay, Dios! Va a pensar que soy un fuerte. Bueno, pero... Quiero decir, ¿qué te crees? ¿Que la antigua Roma era como un lugar dominado por el tiquirismo en el que te miran mal por ser tímido? Bueno, no. Vamos, no sé, lo dudo, tampoco lo sé, no pasé por ahí, pero digo yo que sería gente normal y habría gente tímida de vez en cuando, no pasaría nada.